¡Amor! ¡Hola! Marito, lo que te voy a contar el día de hoy va a quedar la escoba va a quedar la escoba ¿En serio? Porque esto, doctora Amor Express, señora va a estar aquí una hora analizando el historial amoroso de Roberto Cox porque con él tiene que ver la noticia ¿Qué pasó con Roberto Cox? Aunque podríamos hacer un historial amoroso de Roberto Cox Sí, pues, tiene material Hay material de sobra ¿Cierto que sí? Y de esta otra chiquilla también hay material de sobra A ver Porque me llegó una información a este teléfono, señora Usted me va a creer que el fin de semana me llegó una nueva información que tiene que ver con Roberto Cox y no con Sonia y Sass No con la niña Sabrina Sosa Con la Sabrina Sosa con la cual se le vincula Es que se parecen los nombres Son de Sass, Son de Sosa, Popín Me asusté Son todos los mismos Hay tres mundos paralelos El de Van Arena, el de Luis Lujachel y el de Pablo Candia Sí, se parecen Yo dije, Vidal Son de Sass, Sabrina Sosa, son parecidos Son de Sasa, muy molesta con San Paoli Furia Oye, no Esta noticia tiene que ver con Roberto Cox ¿Y? Porque me llegó la información Que está en carreta ahora Me llegó la información de que el sábado fue visto bien acaramelado Bien Bien visto acaramelado Visto A los besos diría yo también En el espacio, en el centro de eventos, Hilaria No En Hilaria En Hilaria Un lugar Mira En Avenida del Parque Un lugar precioso Hilaria Muy S1, por supuesto Muy Roberto Cox Y adivinen con quién lo vieron ¿Con quién? Con la Fran Con la Fran Undurraga Bien A los besos La semana pasada Adriana Pero ahora lo confirmamos porque lo vimos La fuente que me manda esto me dijo que lo vio O sea, bailando y acaramelado con Frank Undurraga Yo creo que estamos en condiciones Yo por lo menos estoy en condiciones de decir que están en nueva pareja Y esta es una nueva pareja del espectáculo Mira Oye, tiene como todo el estilo a Sabrina Sosa Ella Sí, pues como que me gustan las chicas como con el mismo perfil Ahora ojo que la Sabrina Sosa estuvo tirando su pequeño veneno ¿Ah? ¿Por qué? Porque resulta que la otra vez a Mauricio Israel hizo un comentario en el programa Y a mí me dio la sensación de que ese comentario venía de parte de la Sabrina Sosa Que a Robertito Robertito, porque Fran es muy amiga mía, yo la amo Ah, lo de la beuda, lo del desalojo Se me toca Roberto Que Robertito estaba con un tema de desalojo en el edificio para el tema de la música electrónica Ah Entonces yo creo que eso lo pudo haber lanzado quien más que Sabrina Y por qué razón, porque está con la Fran pues supuestamente Sí, pues y ese día justamente Sabrina estaba comentando de que ella tenía un romance de verano De un chico que había conocido en Argentina y que se iba a venir a visitarla aquí a Chile Entonces justo coincide con que, bueno, con que yo converso con la Fran Y yo sé que ellos dos tenían una súper buena onda de amistad que conversaban y todo Ya Y coincide con que la Sabrina va y tira este bombazo y empieza a tirar estas cosas como Serán celos Amigo, yo creo que está en este minuto Yo creo que Sabrina Sosa está súper celosa de la Fran undurraga Y yo creo porque la relación, yo creo que por lo que me dice mi fuente Estaban bien juntos caramelados No parecían amigos bailando No Porque hay harta diferencia de cómo bailan los amigos, cómo bailan una pareja que se está conocida Pero ellos bailan música electrónica, pues ¿cómo se bailan apretado? Ah, yo sabía que tenía esa pregunta Ya, a ver, a ver, ven para acá Ya Vamos a hacer una recreación entonces Vamos a hacer una recreación Ojo que estamos en como sea Somos amigos Somos amigos Ah, no, somos amigos Ahí está el parlante Al lado del parlante Al lado del parlante Aquí nomás Somos amigos Somos amigos Somos amigos Cachete el mono que hay allá Ya, esa de amistad Este es el baile de los amigos, señora Es como que no se miran, compensan para allá La Nicholson No, y la Nicholson Mira, mira, mira Y el teléfono Oye, ¿y vos vas con la Nicholson? Estás sola No, no, no No, no, es tu estilo No, no Y eran los no amigos Ahora los amigos Ahora los amigos Ahora los pololos Ahora los amigos ¿Cómo bailan los pololos? Qué buena está la música, Roberto ¿Y tú? Qué buena está la música, Roberto Espalda con espalda No, ahí Qué buena, qué buena está la música La música, Roberto Qué buena está la música Sí Dame agua, trame agua La música, la música La música Qué ridículo La música La música La música La música No vaya a recaer No vaya a recaer, Roberto La música está increíble, Roberto La música Viste, esa es la diferencia Oye, espérate Digamos en el Mario que nos traiga agua mineral Tenés 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 40 lucas para el agua Mario quiere bailar 40 lucas en el estivo sale el agua Ya Esa es la diferencia A ver Esa es la diferencia No quieres bailar Yo en este no bailo con la mía No hay como los romances de antes No hay como los romances de antes No Eso con carta No, y un lento Pues miren la cuestión ¿Cómo con carta? No, ahora la cuestión es mucho más rápida Sí, pues no Con los romances de arte Con carta No, y bailando lento Para abrazar O chiquito Eso Pero acá como Bueno, yo voy a contar ahora la verdad Ahora el tiro para rápida Sí Va a contar la verdad la Adriana No hay tiempo que perder Sí, porque la Fran es mi amiga Yo sé, Fran, que después de esto me vas a bloquear Pero como me quieres tanto Me vas a desbloquear también Te amo, Fran Undurraga La verdad es que Roberto Hace mucho tiempo Que había puesto los ojos en la Fran Ya Estoy hablando más o menos del año pasado Y la verdad es que la Fran como que Tantas cosas que se dicen de Roberto Pero él estaba coloneando Y yo igual lo entiendo Yo igual lo entiendo Tantas cosas que se dicen de Roberto Ahora, en el año pasado La Fran ella prefirió ir muy lento Muy despacio Además que le tocó viajar harto por pega a la Fran Así que no se había dado a la instancia para conocerse Y ahora últimas semanas Y ella ya asegurándose muy bien Que ya no tiene ningún vínculo Él con Sabrina Sosa La Fran es súper respetuosa Sí Sí Cuando ya se aseguró Que finalmente No había nada con Sabrina Decidió este fin de semana Salir con Roberto Hay un embarazo, Manu Que decirle a Guatita ¿Qué pasó hoy? Ah, no, si era un dicho de la Fran muy antiguo Ah, cuál, cuál Yo digo que La Fran es súper decente en este tema Pero si me parece bien Lo que pasa es que creo que hay que decírselo A Sabrina Sosa Porque por los comentarios Y las pulladitas y tal cual Le tira mucha mala onda a Roberto A lo mejor Sabrina Sosa o no se ha enterado O ella esperaba un poquito más de relación La Sabrina se enteró porque Mandó a decir eso que yo consideré súper feo Con el señor Mauricio Israel Que Mauricio yo no sé Desde cuándo está de goma de la Sabrina Así que le dio un beso al goma de la Sabrina Mauricio Israel Se lo repasó de pasar Y dice Fran Undurraga Y Roberto Cox Lo único que voy a decir Desalojo Dejando súper mal para A mi amiguita la Fran Que está lejos de ser desalojada De cualquier lugar Al contrario Tiene su casa Tiene todas sus cosas Ya está resuelta Estupenda la Sabrina Y Roberto Cox Que también entiendo yo Que hasta el de hoy No tiene más problemas con los vecinos Entonces Feo lo que dijo Mauricio Creo que a lo mejor se refería Que hizo un desalojo de su corazón Claro Para dar Entrada A un nuevo amor En este caso Con lo que dice el doctor ¿No vamos a pedir segunda opinión? ¿Cómo se hace en la medicina? Sí Esto sería Si vamos a seguir respondiendo el tema No, pero yo no voy a pedir Segunda opinión a nuestro doctor Yo con lo que usted dice Yo me quedo tranquilo Me gusta eso Y pone el timbre De que efectivamente Aquí ya tendríamos nueva pareja En el espectáculo Sí Claramente que sí Voy a preguntar a Roberto La Fran Sí, pero Linda por fuera y por dentro Sí Pero yo no sé Si la Fran Yo no sé Si la Fran va a entregar El corazón al toque Yo creo que esta salida Fue de amigos Me asusté Yo dije ¿Qué va a entregar? La asustí Si la Fran va a querer Pololear Y embarcarse En una relación De inmediato con Roberto Porque Puche Igual es como Hasta la fama Y es hasta la cama Entonces Igual Roberto Es como que Como que tiene un poco De fama Un poquito Que igual es un poco Creado y fantaseado Me preguntó De hecho La Fran Adriana Es verdad Me parece súper notable Que haya terminado Finalmente bien La relación con Sabrina Y que ahora Quiere Ahora que anda con la niña El mejor hombre del mundo Antes cuando andaba con la niña Era pero Pasaba de barra en barra Ahora los carretes Entre los dos van a estar Pero es que Te morí Yo me he dedicado a salir Yo me he dedicado a salir Yo viernes y sábado Viajo marqué tarjeta En todas las fiestas de Santiago Se curó Roberto No, no, no Yo recorrí toda la fiesta Y yo a Roberto No lo vi Y entiendo que fue Una sola fiesta Y fue con la Fran Así que me parece Que el comportamiento De Roberto Está bien Cuando lo empiezo A ver seguido Es cuando anda Por un camino Más o menos complicado No, y ahora Los carretes en esa casa Van a ser Pero es que De lujo con la Fran Imagínate No, la Fran Es súper tranquila Súper hogareña Lo que sí Roberto Está tomando clases De música electrónica Pero como para distraerse Y eso No creo que se le ocurra Hacer una nueva fiesta En su departamento Bueno, no Él ha amenazado ya Bueno, amenazado Ha informado Desde el matinal Que atento a sus vecinos Porque se viene Fiestón nuevamente Ah, pero va a pedir permiso A todos los vecinos Con autorización De los vecinos A todos los vecinos Se les va a repartir Abomineral Muy bien Vamos a seguir En el amor Le vamos a pedir Al doctor Que es Roque Con El Manu tiene mucha información De este nuevo abominio El Manu tiene mucha información Sí, con Manu